Hola y bienvenido a otro video. Hace mucho que no nos veíamos chicos. Pues nada, estoy aquí otra vez con un unboxing. En esta ocasión me encuentro con el Starter Deck de Galanmon o Dukemon, como quieran llamarlo. Y pues quería aprovechar que voy a abrir esta belleza para mostrarles a ustedes que viene en el deck, que trae, que cartas trae este deck tan bonito. Y pues nada, vamos a empezar. Vamos a abrirlo. ¿Dónde se abre esta vaina? De acá me imagino. Oh, vale. Tengo que abrirlo primero. ¡Qué bola! Toca abrirlo por aquí con nuestro querido exacto. Entonces vamos a abrir esta primera partecita. Siempre es un problema con el exacto. Y la segunda partecita está súper afilado esto. Súper, súper afilado. Les cuento. Listo. Listo, ya quedó. Entonces vamos a abrir nuestra hermosa caja con nuestro deck de Digimon. Creo que esto viene con unas cartas promocionales, según dice. Incluye seis cartas súper raras de bonos. Entonces vamos a ver qué cartas trae esto. Ok, a ver. Un segundo, dejemos esto por aquí y vamos a ver cuáles son las cartas. Oh, mira. Oh, aquí vienen atrás. Vamos a ver primero. Echemosle un ojito a las cartas que vienen en el bonus. Oh, 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 ok. Oh my god, qué bonitos. Miren esta belleza, chicos. Si pueden apreciar esa belleza. Estos son como los... Bueno, cuando tú juegas las cartas tienes para moverte... Dios mío, se me van a dar las palabras. Pues básicamente un counter... ¿Cómo se llama ese? Bueno. Pero esto no lo trae todo, ¿no? Bueno, no sé. Pero está muy bonito. Normalmente tú mueves energías. Creo que se... Como que cuentas dos. Utilizas un poder y mueves dos. Y así hasta que estás en cero. Y es complicado explicarlo. Pero bueno, más o menos así. La verdad es que juego muy poco. Muy, 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 muy poco. Como para... Venía a decirlo así de genial. Y pero... O sea, tengo un deck. Literalmente les voy a mostrar mi deck. Miren esta hermosura de caja. Y solamente me armé un deck yo. Para jugar. Pero como está con lo de las restricciones. Que estamos... Nos encierran de nuevo y todo. Pero miren, yo acá tengo mi deck. Un deck verde para jugar. Y los tengo repletos de slip y todo. O sea, un deck completito. Para empezar a jugar. Pero lastimosamente no he podido ir a torneos ni nada. Porque todo cerró de nuevo. Entonces está un poco difícil la cosa. Pero no, están muy lindas. O sea, wow. Está súper bonito. Es como metálico. No sé si pueden ver aquí. Apreciar bien. Pero está súper bonito. Y la parte de Gilmon. Wow. Hermosos. Hermosos. Entonces dejámoslos por aquí. Y vamos a ver nuestras cartas promocionales. A ver qué son las que nos salieron por acá. Está medio fuerte. Esto ya. Bien. Tenemos Agumon. A ver si puedo ver. Para que la vean bien. Nuestro querido Agumon. Miren esa carta tan hermosa. Es que son preciosas. Las cartas de Gilmon son increíblemente hermosas, chicos. Entonces tenemos Red Memory Booster. Perdón. Red Memory Boost. Está súper buena. Ay, qué linda carta. Dios mío. Tenemos Blue Memory Boost. Un Bimón hermoso. Miren esa carta tan divina. Tan hermosa. Es que es impresionante la calidad de las cartas de Digimon en estos días. Yo diría de lejos son mucho mejores que las de Pokémon. Ahora tenemos esta es la de Yellow Memory. Un Agumon como empujando así. ¿Qué está empujando? Como una bola. No lo veo bien. Pero tiene un Greymon detrás. Está súper bonita la carta. Miren esa belleza. Uf. Es que si las vieran, chicos. Si las vieran acá. Un Wormone. Green Memory Boost. Es que de verdad me gustaría poder mostrarlas mejor. Pero bueno. Están súper bonitas. Tenemos a... Este se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Y lo peor es que lo sé. Yo también me voy a este. Ah, se me olvidó. Bueno. Yo y mi gran fanatismo por Digimon. Ya se me olvidó. No, Mecanorimon. No es este. Este andaba con Mecanorimon. Pero me olvidó el nombre. No, se me olvidó totalmente el nombre ahorita. Súper bacana. Está súper genial. Bueno. Este es el Black Memory Boost. Y tenemos a... Oh, my God. No me digas que se me va a olvidar el nombre. Él también. De Pico de Mi... Pico de Bimón y de mi de Bimón en... Sí. No le vaya. Me acordé. Oh, my God. Miren esta belleza de cartas. Que es increíble. Lo bonitas que son. Oh. Cartas hermosas de promoción. Sinceramente. Hermosas. Preciosas. Una barbaridad estas cartas. Y de hecho, si me disculpan. Yo por aquí tengo slips. Voy a guardarlas de una vez. Para protegerlas. Porque están súper bonitas. La verdad. Están súper, súper bonitas. Pues vamos a guardar nuestras cartas. Dios mío. Sí me acuerdo. Hagurumón. Hagurumón. No, no. ¿Cuál? Hagurumón. Ya, la verdad no me acuerdo de los nombres. Dios mío. No puede ser. Hagurumón. Todo lindo. Pero sí. Ya para este punto se me están empezando a olvidar los nombres de los Digimon y de las cosas. Y ya. Ya estoy vieja, chicos. Ya. Los que vimos Digimon en su momento cuando éramos niños ya estamos viejos hoy en día. Entonces sí. Si se me ha olvidado mucho No voy a negarlo Bueno Sigamos con el deck Que tenemos aquí a G.G.mon Vamos a ver si de pronto me sale esa carta aquí No sé, no tengo idea Pero de pronto sí, genial, sería genial Entonces el deck trae Obviamente tenemos a G.G.mon Bien bonito Uf, las cartas que vienen detrás Tenemos cuatro G.G.mon Un monodramon Oigan, miren qué carta más hermosa De verdad las cartas de G.G.mon Son una cosa preciosa Es que hasta las normales son divinas Unos monodramon Bien bonitos Oigan, estos no eran los que estaban comiendo rábanos En el capítulo de De Ghost Game Déjenme verifico rapidísimo Voy a mirar el capítulo, yo lo tengo por aquí Entonces Inuyasha Dios mío, yo juro que estos eran Y son así como igualitos los dos A ver, déjenme ver Rápido, rápido, rápido Miro rápido A ver, aquí, perfecto Aquí están Voy a mirar rápido el capítulo Porque Estaba segura que Estos dos aparecen muchísimo Oh my god Creo que sí son esos Ay, no puede ser Y son dos Como en la serie de Ghost Game Sí, efectivamente Son dos monodramon Los que estaban en el capítulo Comiendo rábanitos Ay, pobrecitos Serán estos Pero no sé Porque curiosamente hay dos No sé, es demasiada coincidencia Si no son ellos Bueno, bueno Sigamos mirando nuestro deck Un agumo medio rarito Este arte sí está raro O sea, está cool Pero su boca es rara Aquí su boca está muy rara Bueno, tenemos cuatro agumones Y oh my god Oh my god Miren ese guilmón Por Dios Miren este guilmón Dios mío Es precioso Uff 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 ¿Vienen dos? Sí, vienen dos Bueno, viene una carta pegada No sé si vienen dos O si viene una carta pegada Aquí atrás Tiene un segundo Espérame un segundo Es que Oh my god Oh my god Sí son dos Oh my god Miren esta carta tan hermosa Es que simplemente increíble Es maravilloso La textura Tiene textura No, es hermosa Dios mío Qué bonita carta Sigamos viendo acá Qué más tenemos Tenemos a Villamón Espérame un segundo Tenemos a Villamón Este arte está bonito Villamón A Growlmón Oh my god Le están dando chumbimba Ahí Qué bonito Es el Growlmón Geogreymon Está cool Me gusta Me gusta Está bonito el arte Dark Tyranomón Dark Tyranomón También está bonito el arte Y acá hay un Gassimón Está súper bonito No sé si lo ven bien Está muy bonito Grondramón No me gusta mucho Rise Greymon Está bien Pero también tiene la boca rara Nos dieron cuatro Wargrowlmón Ok Este está muy chido Está muy cool esta carta Miren Esa carta tan bacana Esta carta está cool Wargrowlmón Nos dan cuatro Wargrowlmón Cuatro Acá hay algo más Cuatro Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Estaban pegados Miren este Wow Es que Uf Vieran la textura La calidad Todo En esta carta Es perfecta Es maravillosa Es increíble Oh my god Está muy bonita Uf Este Shine Greymon Está hermoso Este Shine Greymon Está precioso Lighting Just Atomic Blaster Wargrowlmón Hartos Gaia Force Y Se nos acabaron Oigan Pero no Está súper increíble Sobre todo Me encantó El Gilmon Y el Galanmon Bueno El Dukemon Como quieran llamarlo Están muy bonitos Es que miren No Yo Yo no No lo puedo creer Lo bonitas Que son estas cartas Están muy lindas Honestamente Y no No lo tengo acá Pero algo me dice Haru Hagurumon Pero creo que no es ese Haru Hagurumon No sé Algo así Bueno me acuerdo Reviso rápido Pero no creo que era ese Ha Ha Algo me dice con Hagurumon A ver si es ese Hagurumon No me acuerdo Oh my god Si es Si vale Si es Hagurumon Hagurumon El que estaba acá Entonces Vale si me acordaba De él Entonces Si Hagurumon Ya Ya Me acordé Ya no me siento tan mal Pero me acordaba Yo decía algo Hagurumon Pero no me acordaba Bien si era Hagurumon Ok si Vale si es Hagurumon Este de acá Hermosa carta Por cierto Muy lindas Todas muy lindas O sea De verdad es increíble Lo Lo mucho que puedes tener Que te dan Básicamente te dan todo Un set Un deck Perdón Te dan todo un deck Armado ya Listo para jugar No creo que esto sirva En competitivo Honestamente Sé que la gente Suele quejarse mucho Del competitivo De que no vienen Buenas decks Más que el verde El verde Supuestamente es un buen deck Por eso mismo Yo estoy Yo me estoy armando Un deck verde Para jugar Si es que algún día Puedo jugar Y pues nada Sin embargo Pues ahorita Por mi lado coleccionista Yo feliz Contenta Coleccionando mis cositas Y nada Muy contenta Que la verdad Es increíble Lo bonito Que viene Todo este Paquete De 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 Ganadón Es muy 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 cool O sea Si tienen la oportunidad De comprarlo Háganlo Porque de verdad Vale totalmente la pena Las cartas están preciosas Y pues no En serio Sinceramente Háganlo Es muy bonito Nomás esto Nomás esto Vale totalmente la pena Es muy bonito Bueno pues nada Espero que les haya gustado Este video Si fue así Te invito a que te suscribas Para seguir viendo más videos Cuando me dé por subir videos Porque pues Aquí vamos de a poquito Yo soy Kip Kipi Te mando un saludo Y au revoir Chao 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 Chao